¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya creen que nos da para el ascenso? ¿Viste? ¿Estamos motivados? ¿Estamos motivados? ¡Muchas gracias por su tiempo! ¡Y ojalá ganemos este partido mismo! ¿Nos 1-0! ¿Cuál es su pronóstico? 2-0 ¡2-0 con 1! ¡Bueno! ¡Ya muchas gracias! ¡Hola! ¿Cuál es su nombre? Su nombre, ¿cuál es su nombre? Se hace un gran juego. ¿Cómo están? Aquí los veo bien, regalones, ¿les gusta saludarlos todos? Sí. Sí, los dos con la camiseta, bien motivados, bien movidas las camisetas. Oye, ¿y qué les ha merecido el partido? El partido tenía una gran posición en el balón y le ha faltado completar un poco. Pero yo creo que en el segundo tiempo se pone en la fila a los cabros y vamos a ganar fáciles 3-0. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué ganamos el miércoles? ¿Cuál fue la desgracia? No sé, por ejemplo, yo pienso que en el partido pasado cuando jugamos con Colocono y íbamos perdiendo, entró Carlos López y ahí les cambió todo el partido y ahora como me quieren ahogar, ¿te parece? Estoy yo ahí en el esquema. También está bueno un sabrudo, pero igual te parece que la gente lo quiere mucho. Oye, y tiene, a ver, puede decir, tiene algún favorito. Así que quiere decir, ¿no? Cris Martínez. Cris Martínez. Ah, otra Cris Lover una dada. Ya tenemos, ya hemos visto harta el club. ¿Cuál es el número de ustedes que va a hacer el pronóstico para este partido? 3-0 decidieron de expuesto. Muchas gracias chiquillos por tu tiempo y por todo el partido. Bueno, nosotros nos vemos entonces al final de Panamá. All my life, everybody wants a flame, they don't want to get burned, and today is our turn. Days like these lead to, nights like this lead to, love like us, you like the spark in my pump up. People like us, we don't need that much, just some, one last song, starts the spark in our own hands. When you hear the hymn of Santa Quillota, we have won 3-0 today with Chris Martínez. What did you say? Carlos López y Chris Martínez. Chris Martínez, he has a very good goal for him and we are with his name. Felipe. Felipe, are you supposed to be a good guy? Yes, yes. Oh, what did you think of the game? Very good, very good. They played well. They liked the game of Chris Martínez. How did you feel? It was very good, it was very good. It was very good. Is it true? Yes. What did you think of the last game of this game? What did you think of this game? What did you think of this game? What did you think of this game? It was yesterday, I didn't come. But they told me that they played well. And in comparison to this game, we won. So, it was awesome for me. No one offers you a shoulder. No one looks you in the eye. But I've been looking at you. For a long, long time Just trying to break through Trying to make you mine Everybody wants a flame They don't want to get burned Well, today is our turn Days like these lead to Nights like this lead to